Bueno, es bastante complicado el tema porque en primer lugar hay que trabajar sobre el convencimiento de que lo que debo hacer, lo debo hacer convencido y concientizado de que trabajemos sobre la prevención. Un tema bastante difícil y que cuesta mucho cuando ya tenemos conductas incorporadas, para modificarlas y tratar de darles una conducta adecuada. Por eso es que comenzamos a trabajar e insistimos que este trabajo debe comenzar desde los niveles iniciales, en donde el niño incorpore el hábito y una vez que se incorpora un hábito bien adecuado, es un hábito que perdura en el tiempo y que después no va a hacer falta modificar las conductas erróneas. Como también sabemos que son nuestros futuros y son ellos quienes van a ayudarnos a disminuir muertes en nuestras rutas tan trágicas como estamos teniendo, cada día son más las víctimas que tenemos por siniestros viales. Y lo peor de todo esto es que en cada uno de los siniestros, cuando hacemos una evaluación, encontramos que hay causas y si hay causas es evitable. Entonces más que nunca tenemos que trabajar la parte preventiva para evitar tener día a día más muertos injustamente. Bien, aquí en Marcos Juárez estuvieron trabajando con los alumnos, con los profes, ¿cómo fue? Acá en Marcos Juárez estuvimos, estamos trabajando jornadas específicamente con los alumnos de los cuarto, quinto y sexto años, en donde nosotros tratamos de volcarle herramientas para que ellos tengan la posibilidad de poder comparar lo que se debe y lo que no se debe hacer en relación al tránsito. Y bueno, y haciéndoles hincapié también y diciéndoles que manejar un vehículo lo puede manejar cualquiera, pero conducir un vehículo, para poder conducirlo debemos conocer la norma y debemos saber que tenemos que respetar las reglas que nos dice esa norma, ya que tenemos ley de tránsito en las cuales nos exigen determinadas acciones. Y también haciéndoles entender que esto es un tema en donde se trabaja los valores, en primer lugar, a través de la responsabilidad, de la tolerancia, de poder compartir un espacio arreglado y de poder aportar elementos basándonos sobre todo que lo que estamos trabajando es sobre vidas humanas y sobre las vidas humanas no hay un precio ni hay un valor para ponerles o para determinar cuánto vale la vida de alguien, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos hacer es que lo trabajen con mucha conciencia y especialmente dándole el valor que merece la vida.